El presidente, un integrante de la casa, ha sido sancionado, ya que ha cometido una infracción al reglamento. Mariano, por dar información del exterior, recibís dos tarjetas amarillas. Cabe aclarar, como ya lo saben, que a la tercera infracción, obtenés la tarjeta roja. Digo, por favor, evitar llegar a las sanciones y respeten más al reglamento. Solo eso. Muchas gracias. Mariano, ¿escuchaste? Sabrá ese picote que tenés. Dos amarillas, gordo. Dos. ¿Tenés alguno, ya? Igual se nos lo sacan, Nico. Mi amor, si me estás mirando en el debate, te amo, Brian. I love you so much. You are my boyfriend, ¿ok? Mariano fue sancionado. Doble amarilla, acumulable, por supuesto. En la tercera va a placa. Habla mucho de la afuera. Muchas cosas son ciertas y otras no. Pero habla de cosas de la afuera que está prohibido por el reglamento. Sí, yo vi quizás algunas veces que dio a entender algo. No lo vi específicamente contando algo de afuera. Pero es difícil también, ¿no? Saber tantas cosas. Es parte del juego, que sea difícil. Pero cuando lo ves, te dicen que no podés. Y además lo está usando claramente a su favor. Él quiere que Nicolás se vaya. Y acá no hay amistad. Quiere que se vaya para limpiarlo. Obvio. Eso es una mentira. Yo te ayudo y te digo, andate, vení. Vos no lo ayudás a un tipo diciéndole, andate. Vos a un tipo lo ayudás diciéndole, tranquilo, vamos, yo te ayudo. No, andate. Sí, supuestamente sabe que acá ven Nico. Está perfecto. No, no, está mal contar cosas de afuera y por eso ha sido sancionado Mariano, que no le cayó para nada bien. No, y Florencia, convengamos que a Florencia la queman, la queman pidiendo la información. Y dice, no puedo hablar, no puedo hablar. Y cuando vos, o sea, si vos hablás, además una pizca, te van a volver a seguir preguntando. Y además estoy seguro que mucho de lo que contó de afuera se lo contó a Belén, no a todos los demás. O sea, él selecciona a quién contarle lo de afuera. Y eso es peor aún. Porque de última, si él se sentase y dijera, yo sé todo esto de afuera, a todos. Como hacía Angie, claro. Está mal igual y lo van a sancionar, pero la última es más leal. Ha sido sancionada Angie, por eso. Se nos temió el programa mañana una gala diferente, una gala de viernes.